hola qué tal los saludo les habla angelo rico y hace algunos días me encontré con esta imagen en las redes sociales y es una imagen que se me hace interesantísima porque describe a la perfección cuál fue mi evolución para pasar de ser un simple empleado incluso ganaba el salario mínimo como fue mi caso a convertirme en alguien que logra su independencia financiera y como muchos de ustedes podrían ya saberlo pero para los que no lo sepan sólo hacer un breve comentario yo comencé a educarme financieramente a los 22 años y en aquel momento yo era yo trabajaba en el día como mensajero ganaba el salario mínimo y en las noches estudiaba economía en aquella época yo tenía 22 años pero a los 33 años yo me retiré de mi trabajo en aquel momento ya no era mensajero cuando yo tenía 33 años yo era corredor de bolsa y era profesionalmente hablando muy exitoso pero cuando cumplí 33 años decidí que era el momento de independizarme financieramente pero yo llegué a ese momento porque tenía colchón financiero pero porque además además del colchón financiero además de que ya había construido capital lo que yo denomino como llegar a acumular una masa crítica de capital además de esto me sentía o sentía en aquel momento que tenía la mentalidad necesaria para tomar mis propias decisiones para asumir mis propios riesgos y para empezar a realizar mis propios negocios ya no realizar negocios para otras personas sino exclusivamente mis propios negocios pero todo esto tuvo un recorrido y creo que esta plantilla que yo estoy mostrando refleja de manera muy clara cuál fue ese recorrido entonces por favor presta mucha atención porque creo que cualquiera que entienda esto entenderá cuáles son los pasos precisos para lograr la libertad financiera cualquiera lo puede lograr pero cualquiera que vaya en la dirección de los siguientes pasos que a continuación voy a describir observen que esta curva de aquí arriba lo que define o lo que describe es la trayectoria de nuestros ingresos todos a través de nuestra evolución y bueno y si empezamos a estudiar o si nos entrenamos si nos educamos etcétera iremos adquiriendo habilidades y en el camino iremos obteniendo ascensos o iremos desarrollando negocios etcétera el hecho es que sobre todo cuando estamos jóvenes empezamos a observar incrementos en nuestros ingresos y aquí es muy importante lo siguiente a medida que nuestros ingresos vayan aumentando nuestros gastos como en este caso deben ir cayendo esta línea de aquí arriba me muestra la tendencia total de 9 de los ingresos mensuales y esa línea de aquí abajo muestra la tendencia total de nuestros gastos mensuales expand entonces hasta aquí qué es lo importante o cuál es la conclusión hasta este punto a la que deberíamos llegar rápidamente que para comenzar a recorrer el camino hacia la libertad financiera debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que los ingresos se comiencen a cruzar por arriba de nuestro nivel de gastos tal como yo lo estoy dibujando en este momento los ingresos deben ser crecientes y nuestros gastos deben ser decrecientes saben cuál es la consecuencia de esto o cuál es el producido de esto o cuál es el sitio al que esto nos lleva cuando nuestros ingresos tienen una tendencia creciente y nuestros gastos tienen una tendencia decreciente lo que se origina es una brecha entre ingresos y gastos pero esta brecha es positiva es decir cuando mis ingresos son superiores como en este caso cuando nuestros ingresos son superiores a nuestros gastos allí es cuando se origina el ahorro o cuando tenemos capacidad de ahorro y esto es interesante por lo que comentaré a continuación entonces observen que nuestros ingresos siguen teniendo a partir de ese momento siguen teniendo una trayectoria que es positiva pero aquí observen lo siguiente en algún punto esto de aquí que yo he dibujado con amarillo esto que es ahorro en algún punto yo lo tengo que transformar en inversión pero cuando yo digo inversiones no solamente me estoy refiriendo a inversiones en la bolsa es por ejemplo mi especialidad sino que me estoy refiriendo también a invertir por ejemplo en propiedad en propiedad raíz comenzar a comprar departamentos o comenzar a comprar o a buscar oportunidades de inversión en pisos en garajes parkings etcétera o por ejemplo comenzar a desarrollar negocios propios por ejemplo negocios online o en internet el hecho es que cuando nosotros comenzamos a convertirnos en inversionistas tal como es lo que yo estoy marcando o resaltando en este momento en algún punto estas inversiones comenzarán a generar ingresos yo me tengo que convertir en un coleccionante de activos que generan ingresos pasivos tenemos que comenzar a coleccionar activos o tenemos que comenzar a construir activos o tenemos que comenzar a invertir en activos que me generan ingresos pasivos entonces estos ingresos a medida que yo colecciono activos estos ingresos tendrán o me ofrecerán una tendencia que es creciente tal como se muestra en este gráfico entonces observen aquí una cuestión bien interesante recuerdan que nuestros gastos eran decrecientes y seguían una trayectoria decreciente hasta un punto en el cual se estabilizan porque llega un punto en el cual nosotros no podemos reducir más gastos porque la única forma sería yéndonos a vivir debajo de un puente o aguantando hambre todos los días o etcétera o yendo por allí como unos zarrapastrosos o de manera o como unos vagabundos o como un no sé llega un punto en el cual no puedes reducir gastos y es y en ese punto tú te tienes que enfocar en aumentar tus ingresos pero llega un punto en que los gastos se estabilizan pero aquí por favor presten atención a lo siguiente los ingresos producto de nuestras inversiones siguen una tendencia creciente los ingresos provenientes de nuestra actual actividad económica principal siguen siendo crecientes por ejemplo si seguimos siendo empleados pero los gastos nuestros gastos de vida normales se estabilizan entonces llegará un punto en el que los ingresos provenientes de nuestros activos que generalmente son ingresos pasivos llegará un punto en que esos ingresos pasivos superen a nuestro nivel de gastos y cuando llegamos a este punto cuando los ingresos producto de nuestros activos superan a nuestros nivel a nuestro nivel de gastos allí es cuando logramos la libertad financiera y es en ese preciso momento cuando podemos comenzar a tomar decisiones y cuando por ejemplo como fue mi caso es en ese momento cuando llegamos a este punto es cuando podemos tomar la decisión de renunciar a nuestro salario podemos renunciar a nuestro salario porque los ingresos pasivos que se originan en los en los activos que nosotros hemos coleccionado hemos construido o en los cuales hemos invertido cuando esos ingresos superan a nuestro nivel de costos y de gastos que es lo que cuesta nuestra actual calidad de vida es en ese momento es preciso allí cuando podemos incluso renunciar a nuestro empleo actual cuál es la mejor forma de llegar a esta a este primer estadio de nuestra evolución cuando nosotros nos enfocamos primero en pagar nuestras deudas y allí es donde vienen estrategias maravillosas como la estrategia de bola de nieve pagando primero los créditos más pequeños e ir avanzando hacia el prepago de los créditos más grandes es decir realizar pagos extras o realizar pagos extraordinarios para así ir avanzando hacia cubrir los créditos más grandes la mejor forma de reducir nuestros gastos es comenzar pagando nuestros créditos cuando terminemos de pagar nuestros créditos allí es cuando nuestros ingresos son superiores a nuestros gastos tenemos por lo tanto la posibilidad de ahorrar que es lo que yo estoy marcando aquí y cuando comenzamos a ahorrar en algún punto uniendo ese capital con nuestro conocimiento porque nos hemos entrenado para invertir nos hemos entrenado para hacer negocios es decir hemos recibido educación financiera en algún punto transformaremos este ahorro en inversión en inversión y estas inversiones comenzarán a generarnos flujos de efectivo y en algún punto este estos ingresos de nuevos flujos de efectivo superarán a nuestro nivel de gastos y allí es cuando lograremos nuestra libertad financiera y así es como yo logré mi propia libertad económica si quieres iniciar tu educación financiera te invito a revisar nuestro sitio de internet experium.es porque allí tenemos algunos entrenamientos que son gratuitos y que se pueden convertir en una maravillosa forma de iniciar tu educación financiera estos entrenamientos los puedes solicitar en experium.es solicítalos inicia tu educación financiera recuerda que entre más rápido comienzas más rápido lo logras porque todos los procesos educativos todos los entrenamientos y todo el logro de los resultados es un proceso acumulativo es un proceso que no podemos forzar pero que la parte principal de ese proceso es ¿cuándo comenzamos? entre más rápido comenzamos el proceso pues más rápido llegaremos a los resultados más rápido llegaremos al logro de nuestros principales objetivos en este caso en términos económicos y en términos de todas aquellas cosas que son nuestras metas y nuestros sueños visita entonces nuestro sitio de internet experium.es y por supuesto apoya a nuestro canal experium markets apoya nuestro crecimiento creemos que tenemos mucho que aportar a esta comunidad por lo tanto pulgar arriba comparte nuestro contenido en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo de experium markets hasta pronto ¡Gracias!